YouTube, buenas, otra vez en nuestro canal GlobalMedic, hoy día vamos a hablar de fracturas de húmero. Bueno, las fracturas de húmero generalmente son tres, tipo proximal, diafisiarias, en este caso son todas las que están en esta imagen, y de tipo supracondil. Ahora tenemos, hacemos, la anatomía, la anatomía del húmero, cabeza del húmero, cuello anatómico del húmero, truquita del truquín, cuello quirúrgico del húmero, esta es la categoría de altoidea, donde va a pasar el nivel radial, entonces quiere decir, que si un paciente viene con fractura a nivel del húmero, bien es tal, como tenemos acá, diciciaria, ¿no?, diciciaria, perdón, esto va a haber una lesión inerrorial, entonces va a tener alteraciones, ¿no?, el famoso mano en base. Ahora, este húmero va a estar articulado con la cavidad de altoidea, ¿no?, con la estápula. Ahora, si podemos ver bien, acordes muy bien con la noticia que hiciste el muquito de los retadores, entonces si hay lesión a nivel proximal, ¿no?, del húmero, entonces el subescapular, el infrapiloso, el supraespiloso, el rondo menor, generalmente va a haber lesión, al menos, el paciente no va a tener un movimiento recto de húmero proximal, ¿no?, la primera, comencemos. Generalmente es la ataca, generalmente, a mamá coco, mayores del 60% de mujeres, podemos ver que los pacientes, generalmente, llegan con un hematoma de Hennequin, ese hematoma de Hennequin es causado porque se relaciona mucho con la metastasis de cáncer del mamá, ¿entiendes?, entonces hay una colusión, acá. Ahora, la mayor parte son poco desplazables, generalmente no es muy desplazable esto, si no vemos, 2%, ya, afecta, cada vez sea húmero, húmeral, cuello anatómico y cuello crónico, ese es el más frecuente. Ahora, directo, parte lateral del hombro, indirecto, codo humano extendido. Clasificación de unier, la clasificación de unier es la clasificación que clasifica a la fractura de húmero proximal, por ejemplo, 1, primero, tenemos en cara valorar los números de fragmentos, el desplazamiento de los fragmentos y la presencia o no de la opción. Ahora tenemos la clasificación de unier, por categoría 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Bueno, de frente, para que resumirlo, la clasificación 4, o sea, grupo 4 y grupo 5, va a tratar de la fractura de troquíter y de troquíter, entienden, 4 y 5, fractura de troquíter y troquíter. Grupo 1, son las no desplazadas, la grupo 2, habla de fractura de cuello anatómico con desplazamiento de dos fragmentos del húmero, y grupo 3, fractura de cuello quirúrgico, no desplazamiento de dos fragmentos del húmero, con desplazamiento del húmero, con desplazamiento de troquíter y troquíter. Y la 6, es la fractura de luz que son con desplazamiento anterior o posterior. Acá tenemos, me imagino en resumidas, aquí hay fracturas de tipo 1, ¿no? Tipo 1, fractura 1, 2, 3 y de cuatro fragmentos. Fractura de troquíter, acá podemos ver a fractura, troquíter, troquíter, aquí está la parte, la parte fragmentada. Diagnóstico, bueno, para el diagnóstico tenemos que lograr evolución clínica del paciente, la clasificación de la diércita clara, relaciones teorías, TAC, y exploraciones neuromusculares detalladas. Tratamiento, el tratamiento se debe de acuerdo, generalmente, de acuerdo a la edad del paciente. Si tiene una calidad ósea buena, si tiene lecciones asociadas, si tiene un número de desplazamientos y fragmentos, o sea, desplazamientos y número de fragmentos, ya se pueden ver, esto es transversalación de diércitos. El tratamiento es con cabestrillo, o sea, para el tratamiento de fractura de hombro proximal va a haber cabestrillo, el cabestrillo es una biomecánica, sistema de distribución de carga, en forma de consolidación ósea secundaria. ¿Por qué consolidación ósea secundaria? Tiene que decir que la consolidación ósea secundaria, que es que no hay fijación y hay caidoso. Indicaciones, fractura de hombro proximal, no desplazadas, o sea, si tuviese cabestrillo, cuando no son desplazadas, se puede también usar con mínimo desplazamiento, pero preferible no, no desplazadas, inmovilizar por dos a tres semanas. Ahora, fijación de tratamiento con reducción abierta y fijación interna. Es diferente, la fijación abierta y fijación interna, acuérdense que si se hace con un mal equipamiento de esto, va el paciente a terminar de hacer un trozo, ¿no? Entonces, acá la consolidación es de tipo primaria. ¿Y por qué primaria? Porque, ¿en qué se diferencia la consolidación secundaria con la primaria? Claramente porque en la primaria, hablamos de una fijación, acá es una fijación rígida, sin formación de callos, o sea, no tiene callos. Internaucía secundaria, acá es acá, con cada escriba, es sin fijación, pero con formación de callos. Ahora, indicado generalmente de dos a tres elementos, la reparación de los manguitos rotadores, ¿no? Los manguitos rotadores, ¿no? Recordemos. Tratamiento de reducción cerrada y fijación percutanía. También, consolidación secundaria, con formación de callos, acá, indicado en fracturas de cuello quirúrgico de desplazado, o sea, tratamiento para el cuello quirúrgico de desplazado, que es reducción cerrada y fijación percutanía. Entonces, ¿cuáles son los tipos de consolidación secundaria en reducción cerrada y en cabestría? Porque en primaria es reducción abierta y fijación interna. El tratamiento es, ¿no? Alenamiento, estabilidad, amplitud y fracción muscular. Competiciones. Las competiciones de toda postoperación es infección, ¿no? Es festinés. Lesiones y fijas nerviosas, porque vas a parar y vas a pasar por los nervios. Ojalá que el nervio está desplazado. Afejamiento de rotura y penetración de implantes. Entonces, consolidación y pseudoartrosis, ¿no? Porque si hay una mala aplicación, va a haber una pseudoartrosis. Fracturas diaficiales del húmero. Cambiamos las diáfisis. Generalmente, de 30 a 50 años de edad, puede presentarse lesión del nervio radial, si o si, accidentes deportivos o automovilísticos. Fracturas afectan al diáfisis del eje o eje medio, pues, ¿no? No afecta a la articulación metafisiaria aproximada o distal, o sea, no... A parte inferior, no. Mecanismo de elección. Por ejemplo, un trámate es muy directo, puede ser distorsión, pedidas sobre brazos, accidentes del turmovil. ¿Qué es la aplicación? Puede ser por apertura de la piel, pero grado de la fractura, y por segundo localización. Según punto localización. Fractura de tercio, por final, medial y distal, ¿ya? Por apertura, si son ambientes o cerradas, y por grado de fractura, si son completas y culpadas. Complicaciones. Las complicaciones generalmente, obvio, pues, ¿no? Y es una fractura diafisiaria. Podemos pensar, con 18%, que hay lesión del menor radial. Acuérdense que, por ahí pasa la arteria brachial, con 18%. Lesión del flexo brachial también. En neomotoras y en neomotoras. La arteria brachial, como siempre, la arteria brachial, siempre de cola, necrosis ocio-mascular, detracción isquémica, alteración de la congelación. Acá está. Lección del nervio radial, mano en gota. Mano en vago. Diagnóstico clínico, fortaleza de riesgo. Edad avanzada, osteoporosis, malnutrición, alteraciones ocio-congénicas, y perú, y la enfermedad muscular. Signos. Característicos. Dolor, deformidad, el aumento de volumen, tismosis y capitación. Auxiliares. Vas a pedir presión de una radiología entre la postura lateral y único. Lo típico. Tratamiento para diáfisis, ¿no? Tratamiento para fracturas. Le quise un vendaje funcional para fracturas cerradas, claro. Son abiertas ya, era. Para fracturas abiertas ya. Flicación interna, ¿no? Claro. Mantiene la invención de la fractura. Clavo bastavo intramedular. Se le coloca al paciente un clavo intramedular en todo el pasión de número para que haya una producción cerrada buena. Generalmente es politraumatizado, ¿no? Y también placas de estiración. Suprimir las fracturas. Fracturas similares abiertas con perdedor. Tratamiento de fijador externo. Es para generalmente cuando el húmedo está completamente fragmentado. O sea, es una fractura, ¿qué? Cominuta. Entonces, con minuto. Rehabilitación. Es generalmente sensibilidad. Echar el manual de muscular, presencia de dolor, examinarlo, ¿no? Hay que valorar esto. Rehabilitación. Psicoterapia. A los tres primeros días. O sea, tratar al paciente de un día largo. ¿Vale? El ejercicio de Kogman. Agarrar una silla. Ponerse por la parte inferior. Veros movimientos. Movilización de las articulaciones. Ejercicio isométrico, ¿no? Ejercicios aeróbicos. De dos a dieciséis semanas. Secuelas. Limitaciones de movilidad de codo y hombro. Retardo de constelación. Eso ya sabemos, ¿no? Lesiones del nervio radial. Y fracturas distales del húmero. O sea, fracturas distales. Supracondílias. Extraniales. Hay parcialmente articular. Unicondílias. Y totalmente intrarticular. De todo esto, lo importante es esto. Afecta a la tróquina. Y al recapitulo. O sea, al condilo, ¿no? Lo que comúnmente se llama fracturas supracondílias. Generalmente, las distales, fracturas del húmero de distales, son frecuentes en niños. Las fracturas intraarticulares. Fuerza de comprensión atrás del codo. Supracondílias y trascondílias. Brazos rectos. Directos. Sobre el codo. Problemas neurovasculares. Rotura de los nervios. Es rara. Más común. Melisiramiento o atrapamiento del nervio que acusan la neuropraxia. Debilidad de estuagamiento. Problemas neurovasculares. Un montón de problemas. Ustedes pueden tener. Sobre todo, los aplastamientos se asocian con pérdidas extensas cutáneas por micrófono. Eso es muy importante. Estudios rayos X. Tratamiento de esa férula. Posterior. Indica una fractura o no desplazada del húmero distal. Desplazadas susceptibles. Tratamiento. Agujas precutáneas con yeso o ferulado. Agujas precutáneas con eso son las agujas de Kenrich. Se usa frecuentemente en niños para fracturas extraarticulares distales. Las agujas se colocan de 4 o 6 semanas con ferulado. Aca tenemos una fractura trascondilia como la ojo de Kornowitz. Tratamiento. Reducción a vía artística es una enferma. Pero sabemos esto no. Lo sabemos. Complicaciones. La complicación de una supercondilia. Generalmente en niños es una infección. Resilidad. Segurotrucesis. Neuropaicetal. Consideraciones especiales. La edad. A ver, no hay mucha gente en la edad. En caso de son niños. Cuarturas abiertas. Mala profusión. Especación particular. Y carne de manera. Bueno, de todo chicos. Se acabó por el momento. Vamos a seguir más videos. Así que se acuerdan al canal. Gracias.